Estamos tomando decisiones de arrimar los servicios a la gente, es decir, muchas personas no se pueden trasladar por diferentes motivos. Por eso estos trailers que a partir de hoy salen con diferentes destinos en la primera etapa al interior de la provincia y luego a cada barrio de San Miguel de Tucumán, llevando la última tecnología. Mientras estamos haciendo el estudio, qué sé yo, en La Cocha, en Yánima, automáticamente el estudio está saliendo en el Padilla, en el Centro de Salud, en la Avellaneda. Esto salva vidas porque muchas veces cuando uno habla de salvar vidas es porque ve la emergencia, la coyuntura, el accidente, alguna gravedad, pero no. Cuando se detecta una enfermedad como estos trailers lo están haciendo y que pueda instalarse dentro del sistema de salud y que pueda haber un seguimiento realmente salva vidas. Se pone a disposición estos nuevos trailers al interior de la provincia, donde juntamente con los intendentes y los comisionados comunales vamos a trabajar a la par de los profesionales de salud. Estos trailers van a ser ubicados en las plazas principales de cada jurisdicción municipal o cada jurisdicción comunal y con los intendentes y con los delegados comunales, si es necesario, vamos a poner toda la movilidad para que de los distintos parajes podamos traer a las mujeres, a los niños, a las familias para que sean atendidos en estos trailers. Lo que nosotros pretendemos es pasar al menos una o dos veces por cada una de las localidades de los municipios y las comunas del interior. La idea es que las personas aprovechen la semana que está en la plaza, todas las comunidades para que, por ejemplo, una mujer tenga ese Papa Nicolau, esa mamografía anualmente realizada y pueda detectar precozmente una enfermedad. Esto ha sido muy importante que los señores delegados comunales, intendentes, legisladores, diputados nacionales, el vicegobernador Miguel Acevedo, Sergio Mancilla, el presidente subrogante, en nombre del Poder Legislativo, no estén acompañando. En un tema tan sensible que tiene que ver con la vida del ser humano, todos pongamos un granito de arena. Así que la verdad que estamos, digamos, en momentos difíciles, muy contentos de poder llevar la salud a cada uno de los vecinos de Tucumán. Vivan donde vivan.